Es un muy gran privilegio el poder estar aquí hoy, poder traer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que subirse acá arriba a ministrar, pero es el, los escalones más grandes que yo jamás he tenido que subir y son dos nomás, pero valen como por 20 y todo a uno se le olvida. Tengo un montón de notas acá y todo me parece un lío, todo junto. Estoy orándole al Señor, ponga estos pensamientos en su lugar y mi hermano oró lo mismo y como quiera estoy, porque es un gran compromiso más. Yo me subo aquí en el temor de Dios sabiendo que cualquier cosa que salga de mi boca puede afectar tu vida y puede afectarla positivamente y también puede afectarla negativamente. El peligro más grande está en el ministro que se cree que se la sabe y comienza a decirle a la gente lo que quiere que la gente haga. Por eso, por eso es mi oración y es la oración de todos nosotros de que Dios nos ayude a llevarlos a ustedes a Dios. Que no sea mi idea, que no sea lo que yo creo, que no sea lo que a mí me parece, sino que lo que salga por mi boca lleve a cada uno de ustedes a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a ver a Dios obrar en medio nuestro. Y Jehová se manifiesta y habla a uno de muchas formas. El libro de Hebreos comienza en el capítulo 1 diciendo que Dios se ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y cuando Él comienza a hablar, usted quizás ni se lo espera y en lo más inesperado te habla Dios. Hace cierto tiempo comenzamos a ministrar acerca de una serie que se llamaba Él nos eligió. Basadas en el capítulo 15 de Juan, verso 16, donde el Señor ya poniendo las últimas cosas en orden antes de ir a la cruz, estaba hablando con sus discípulos y les declaró lo siguiente. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Quien nos eligió a nosotros fue Él. No hay nada en nosotros que podamos presentar para decir, por esto Él me eligió. Yo he escuchado personas decir, no, Él a mí me salvó porque sabía que yo esto y que yo aquello. Y lo he escuchado, amados. De ministros que deberían saber más que eso, pero lo dicen. Y me sorprende, pero lo he escuchado. Entonces, mirando lo que la Biblia dice acerca de lo que uno puede ofrecerle a Dios. Si tuviéramos el conocimiento y la certeza de lo que nosotros tenemos es delante de Dios, quizás nunca dijéramos cosas semejantes. Al mirar que Dios dice que la justicia, la justicia del hombre, lo mejor que usted pueda presentar de usted mismo. ¿Ha ido usted a una corte una vez? ¿O en televisión ha visto un juicio? El fiscal dice allí cuantas cosas del acusado, pero cuando se para el abogado defensor, ¿qué dice? No dice lo mismo que dijo el fiscal. Lo defiende, lo pone como ese hombre no mata ni una mosca. Entonces, comienza a hablar de todo lo bueno que hay en esa persona, presentando la justicia, lo mejor que esa persona pueda representar. Yo no sé si usted vivió aquí durante los 80, 90, pero aquí en New York había un personaje muy famoso llamado John Gatty. ¿Alguien se acuerda de él? John Gatty, todo el mundo sabía cuál era su negocio. Todo el mundo sabía que lo que él hacía, pero lo llevaron a corte 10 veces y 9 el abogado lo sacó libre. Tenía un tremendo abogado. Ese abogado era para él solo. Ese hombre no defendía a más nadie más que a él. Pero cada vez que iban a la corte lo sacaba. Excepto por la última vez porque cogieron uno de los mismos de él y lo hicieron que hablar en su contra. Pero cuando ese hombre hablaba de John Gatty, no decía es un mafioso, es un criminal. No, era un santo. Era el hombre que representaba y que cuidaba todo el vecindario. El hombre que se encargaba de todos los pobres y hablaba todo lo bueno de él. Delante de un juez, de los que están allí en el jurado, todo eso tenía cierto valor. Delante de Dios es otra cosa completa. Porque la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es lo mejor que usted pueda presentar de usted. Delante de Dios no es más que un trapo de inmundicia. Y eso está lindo. Eso es lindo. Arregladito, puesto finito. Para no ofender ciertas personas que no les gustan ciertos términos. Yo no tengo ese problema. En mi casa son todas mujeres. Mi esposa, cinco hijas, siete nietas y hasta la perra. Entonces, yo no tengo problema con hablar cosas de mujeres. Pero hay personas que no les gusta. Vamos a dejarlo ahí, trapo de inmundicia. Pero la verdad, mis amados, es que hay muchas personas que se ven a sí mismas con cierto... Si nos viéramos como Dios nos ve, nuestro concepto de nosotros mismos fuera otro. Y no actuáramos muchas veces como actuamos. Porque nos creemos superiores a los demás. He estado observando muchas cosas últimamente por un mensaje que recibí de uno de nuestros jóvenes. Yo estaba en Florida y me mandó un mensaje un día por la mañana. Yo lo leí y le contesté. Pero el mensaje se quedó dando vueltas en mi cabeza. Y el Señor me llevó otra vez a este tema. Yo creía que ya este tema se había acabado hace mucho. Habíamos predicado seis mensajes acá. Doce, once en New Jersey. Y ya yo creía que ya habíamos terminado. Pero cada vez que hablo de la palabra. Y cada vez que comienzo a pensar en las cosas que están sucediendo. Vuelvo y caigo en lo mismo. Y es constante ver las cosas que suceden. Leer la palabra y ver todas las cosas que se narran en la palabra. Y ver a Dios escogiendo personas. Y es constante el pensar y el meditar. Y me convenzo cada día más de que esto no ha terminado. Entonces Dios me llevó de nuevo a esta palabra. De no me elegisteis vosotros a mí. A través de este mensaje que yo recibí de este joven nuestro. Yo no sé si usted conoce o ha oído o ha visto. Se han hecho muchísimas películas. Hasta telenovelas se han hecho acerca de esto. De estas personas que crecieron muy pobres. Y por alguna circunstancia vamos a poner así. Llegaron a ocupar cierta posición después. Yo fui a una escuela en mi nación. Donde muchas personas venían. De muchos lugares de todo el país. A estudiar allí. Entonces tenían que mudarse de su pueblo. Donde fuera. A esta ciudad. Y allí tenían lo que le llamaban allá una pensión. Que es un cuartito. Personas que rentan cuartos. Sucede que la gran mayoría de estos muchachos. Eran de muy bajos. Recursos económicos. Pero mi amado. En esta escuela. Todo el mundo tenía que tener sus libros. Eso es lo que usted lo va a compartir con su hermano. Mi hermano y yo estábamos en la misma clase. Y teníamos que tener nuestros libros cada uno. Y no eran libros baratos. Eran libros bien caros. Porque allí se hablaba de cosas técnicas. No simplemente de high school. Sino ya. A otro nivel. Y eran libros carísimos. Y la condición nuestra económica. Era más o menos viable. Pero yo sé. Que allí habían muchachos. Que para comprar un libro. Era un sacrificio tremendo. Sin embargo. Ellos obtenían todos sus libros. Y no es que había alguien que le estaba pagando. Como aquí. Que muchas empresas. Pues le dan a los muchachos. Lo que llaman scholarships. Y le pagan la educación completa. Allá no. Allá su papá tiene que buscársela. Si usted. Consigue a alguien que lo patrocine. Amén. Pero eso no es. Lo que más existe. Y yo conozco muchos muchachos. Su condición era muy pobre. Pero tenían todos esos libros. Y esos libros. Había que cambiarlos. Todos los años. Era otro. Otro grupo de libros. Era un montón de libros. Asá. Entonces. Mis amados. Estos muchachos. Que fueron a estudiar allí. Porque de allí salían. Con una profesión. Estaban estudiando allá. Porque alguien estaba detrás de ellos. Empujándolos. Pero he oído. Y conozco de algunas historias. De muchos muchachos. Que después que se gradúan. De cierta. De cierta universidad. O lo que sea. Entonces ya tienen. Una posibilidad de vida. Más alta que antes. Dicen lo siguiente. No. Porque aquel que se bajó a estudiar. Fui yo. Y comienzan a echar a un lado. A todas aquellas personas. Que estuvieron a su lado. Mientras ellos iban subiendo. Hay muchos. Que de acuerdo al nivel. Que han alcanzado. Ya ni se atreven. A presentar a sus padres. A sus amigos. Porque le da vergüenza. Porque lo consideran. De muy baja categoría. Y no quieren. Y yo sé que. Algunos de nosotros. Hemos conocido casos semejantes. El problema es. Que si esos padres. No hubieran estado allí. Muchos de ellos. Hasta dejando. De hacer las cosas básicas. Dejando hasta de comer. Para enviarle a ellos. Los dos dólares. Ellos no hubieran llegado. A donde están. Y es una vergüenza. Que después que llegaron. A cierto nivel. Ya. Se envolvieron. En otra sociedad. Y les da. Pena. Con los demás. Presentarles. De donde salieron. Eso es muy frecuente. Amados. Eso es muy frecuente. Y es lamentable. Que cosas de tal forma sucedan. Pero eso sucede. Y que suceda en el mundo. Es otra cosa. Ya comenzó esto a pestañear. Que suceda en la iglesia. Entre los que deben saber más. Ya eso es diferente. Este jovencito. Este jovencito. Creo que está en Japón. O en Okinawa. Por allá. Me mandó este mensaje. Y se lo voy a leer. Porque usted sabe. Cuando los muchachos salen de acá. Van. Sea a la milicia. O van a otro lado. Yo siempre les aconsejo. Busque un lugar donde congregarse. En la milicia. Hay de todo. Busque un lugar donde congregarse. Y él está en Okinawa. Creo que es. Y allá buscó un sitio. Para congregarse. Y me escribe. El siguiente mensaje. Perdone. Que ya yo no veo como antes. Se pastó el Patricio. Bendiciones. Espero en Dios. Que su familia y ustedes. Estén en bien. Le cuento. Que el Señor. Me ha bendecido. En gran manera. Pero admito. Que lo que me dijo usted. Antes de entrar a la milicia. Ha sido muy cierto. Hasta aquí. Yo hablé con él. Mucho tiempo. Antes de él. Enrolarse en la milicia. Lo aconsejé. Porque yo fui militar. Y le dije. Lo que había. Para que no le fuera sorpresa. Y él me confirma. Que lo que yo le dije. Le fue muy cierto. Se me ha bendecido. Mucho sus consejos. De no andar en grupos. Y de que nunca es malo. Hacer lo correcto. Si usted alguna vez. Fue al cuartito. Donde dábamos clase allá. Yo allí tenía un letrero. Que iba de pared a pared. Decía. No hay nada malo. En hacer lo que es correcto. No hay nada de malo. En hacer lo que es correcto. Porque aunque hoy día. A lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Usted tiene que saber mejor. Porque usted es un hijo de Dios. Y usted tiene que ser guiado por Dios. No hay nada malo. En hacer lo que es correcto. Y se lo puse de allá allá. Porque eso me lo dio Dios. Cuando yo estaba en la milicia. En lugares por allá en Europa. Donde hay muchas cosas. Que yo nunca en mi vida había visto antes. Y están todas allí. Y yo le puse ese letrero. No hay nada malo. En hacer lo que es correcto. Y eso. Pues. Gloria a Dios. Que le sirvió a él. Han sido difíciles. Esos meses. Que he estado aquí. Porque por ejemplo. Me empecé a congregar. En una iglesia. Donde nos enseñaba el pastor. A argumentar con la gente. Para predicar el evangelio. Pero pronto entendí. Que en hacer esto. Me sentía superior. A los que hablaba. Y vi ese espíritu. En la iglesia. Entonces. Empecé a volver a la iglesia. Del amanecer. Por YouTube. Y me habló el Señor. A través de uno de los pastores. Que predicaron. A través del evangelio. Y me bendijo mucho. Pero bueno. Y por ahí sigue. Yo le contesté. Es una bendición. El saber que estás buscando de Dios. Y le dije. No todos los consejos son buenos. Y no todos los medios. Los métodos de predicar el evangelio. Llevan a las personas a Dios. Mantén tu vista en Dios. Y Él te mostrará el camino. Mis amados. Yo les hablé ahorita. Del muchacho que va a la universidad. Va al colegio. Y se gradúa. Y se olvida de donde vino. Le da esta vergüenza. Poner a sus padres. Cuando lo primero que debió de haber hecho. Es sacar a sus padres donde estaban. Los olvidó de ellos. Pero muchas veces. Hacen ciertas cosas. Porque ya se sienten superiores. Pero que. Cuando nosotros. Comenzamos a sentirnos superiores. A los demás. Yo leí este mensaje. Y enseguida comencé a pensar en eso. Porque muchas veces nosotros. En vez de considerar a los demás. Como superiores a nosotros mismos. Como dice el apóstol. Comenzamos a verlos. Como que son inferiores. Porque ahora yo conozco a Jesús. Y tú no. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero no me empío. Lo han oído. Y se habla de los demás. Como que. Y eso me. Me comenzó a trabajar. Tú no te elegiste a ti mismo. Dios te eligió. Tú no eres cristiano. Porque a ti te pareció bueno. Ser cristiano. Tú eres cristiano. Porque Dios te eligió. Tú no estás aquí. Porque a ti te pareció lindo. Coger el jueves para la iglesia. Tú estás aquí. Porque Dios te trajo. Y todo lo ha hecho Él. No hay nada en nosotros. Que nos lleve a Dios. Porque la palabra dice. Romanos 3.11 por favor. Mire lo que dice la palabra. No hay que. ¿Quién? No hay quien entienda. Y no hay. Quien busque a Dios. No porque yo estoy buscando a Dios. Eso es que. Mentira. Ahí dice que no hay ni uno que busque a Dios. Ay si tenemos algún conocimiento. Ah porque yo me sé la Biblia de tapa a tapa. El diablo es el primero que se la sabe. Yo conozco mucha gente. Que conocen palabras de la Biblia. Uh como cosa. Pero no la viven. ¿De qué les vale? No hay revelación. No hay entendimiento. No hay quien entienda. Y de verdad. Cuando yo leí este mensaje. Me puse a pensar. En muchos. Hay programas de televisión. Donde hay celebridades. Que son cristianas. Y se dedican a predicar el evangelio. De esta forma. Van donde la gente. A tirarle las cosas encima. Y a confrontarlo con cosas. Y la gente. Que no tiene ningún entendimiento. No conoce de nada. Se queda con la boca abierta. Y se impresionan. Por dos o tres momentos. Hasta que alguien le dice. No eso no es así. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Gente que. Creados por Dios. Viviendo en el jardín con Dios. Y alguien vino y le dijo. No. Dios lo que te dice. Eso no es así como Dios dijo. Y lo convenció. Imagínese ahora alguien que no conoce a ellos. Y he visto muchos. Usar ese método. Y comienzan a discutir en la calle. Y van allí con una cámara. Y se la pegan en la cara a la gente. Y las asustan. Entonces la gente está. Y dicen. No. Estamos predicando el evangelio. ¿Usted está predicando el evangelio? ¿O está enseñando lo que usted sabe? Nuestro pastor tiene ya muchos meses hablando de algo que se llama orgullo. Y aún en la predicación del evangelio. Se puede colar el orgullo. Yo soy salvo. Y tú eres salvo porque tú te salvaste. Y le hablamos a la gente como que son menores que nosotros. Como que yo nunca estuve por ahí. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2. Y les habla. De una forma mis amados. Que es impresionante. Que es algo que nosotros todos deberíamos tener bien seguro aquí. Lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Efesios. Pero antes de todo. Yo quiero atuver. Abre tu Biblia en Juan capítulo 1. Versos 12 y 13. Porque quiero que entiendas. Por qué tú estás acá. Dice la Biblia. Más a todos los que recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. Alguien te dio a ti potestad. Para tú ser llamado ahora como. Para ser hecho hijo de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Eso no fue que tú te propusiste. Ni que hiciste el esfuerzo. Ni que estudiaste mucho para entender esto. Tú estás aquí por la voluntad de Dios. No fuiste. No estás aquí por voluntad de sangre. Ni por voluntad de varón. Ni de carne. Sino de Dios. Si algo. Hay en ti hoy. Es porque lo puso Dios. Si algo tú conoces hoy. Es porque el Espíritu Santo. Que está en ti. Lo puso Dios. Si algo has aprendido. Es porque eso te lo enseñó. El Espíritu que puso en ti. Dios. ¿Cómo es posible que miremos a los demás? Y lo despreciamos porque no son cristianos como yo. Yo no sé si usted tiene trato con gente en la calle. O ha visto a las personas que están envueltas en ciertos vicios o lo que sea. Pero sería vergonzoso, podría decir, si alguien que salió de esa condición, al ver a otro, diga, psss, míralo cómo está. Yo no estoy así. Yo tengo raíces en mi familia de personas que les gusta mucho el tomar. Tengo cuatro tíos que están bajo tierra por cirrosis hepáticas porque se explotaron el hígado tomando. Dos de ellos bien jovencitos. Dos de ellos más avanzados, pero son cuatro. Dos de parte de mi mamá. Dos de parte de mi papá. Si yo tengo eso, por los dos lados. Yo no soporto ni el olor de la bebida. Me molesta. En la milicia, a nosotros nos daban descuentos para comprar licor. Nos daban descuentos para comprar cigarros. Yo no soporto un cigarro. La bebida me apesta. Pero yo no soy mejor que mis tíos que perecieron porque ese gen lo tengo yo adentro. Y yo no estuviera igual que ellos por la misericordia de Dios. Por la puritita misericordia de ellos. Llegué una vez a mi trabajo, a una cuadra de mi trabajo a las cinco y media de la mañana. Y hay un muchacho allí parado frente al correo principal de Manhattan. Está en la esquina. Usted sabe cuando están endrogados en cierta, no sé qué es lo que usan. Pero que se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. Y ya casi con la cabeza en el piso vuelve y se para. Y vuelve otra vez a hacerlo. Yo voy caminando y yo lo veo y yo dije esto en mi corazón. Para eso es que quiere estar endrogado. Y el espíritu me dio una arrepentida. Me dijo, cuidado, así no actúo yo. Me sentí arrepentido como usted no se imagina. Desde ese día en adelante, cada vez que yo veo un homeless, un drogadicto, el que sea, yo voy orando por ellos. Rogando a la Jehová que tengan misericordia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Porque ese que está ahí no soy yo por misericordia de Dios. ¿O usted se cree que en mí hay algo superior a ellos? ¿Usted se cree que en mí hay algo superior a ellos? ¿Está lo mismo? Simplemente que Dios ha tenido misericordia de mí. Y me ha librado. No me ha permitido tomar nunca. Gloria sea a su nombre. Porque si yo hubiera comenzado a tomar, sabrá Dios donde estuviera hoy. Cigarrillo. Una vez un muchacho que andábamos en un grupo, por eso le aconsejo a los jóvenes que no anden en grupo. Andábamos en un grupo, uno sacó un cigarrillo y comenzó a fumar. Y nos incitó, cómprense uno, cómprense para que usted vea. Escuchándola a él, fui y compré uno. Y lo metí en mi casa. Y mi mamá que me ve que entro, me cayó atrás. Y cuando me cogió allá, me dio una. Que la cabeza me dio como cuatro vueltas. Jamás volvió a pensar en eso. Una vacuna, pero una vacuna deportiva, mi hermano. Pero eso está en uno, mi hermano. Todo eso está aquí. Entonces, el que vea al drogadicto, o el enviciado o lo que sea. Lo primero que usted tiene que pensar es darle gloria a Dios, que por su misericordia, usted no está ahí. Y después no pensar que usted esté superior a esa persona. Porque si Dios no te hubiera escogido, ese fueras tú. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice el Señor. Y Él, ¿quién? Hablando de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Entonces, ¿en qué estábamos nosotros metidos? En delitos y pecados. En los cuales, escuche. En los cuales, anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué andábamos en otro tiempo? En delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire y el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. En eso estábamos nosotros. Entre los cuales, también todos nosotros. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay hermanos, yo nunca he estado envuelto en eso. La palabra dice que estábamos, ¿cuántos? Todos. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Si éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo, lo mismo que los demás. Somos todos, por naturaleza, hijos de ira. Haciendo todos los que los demás. Yo nunca he estado ahí. Dele gloria a Dios que no le permitió pasar por ahí. Dele gloria a Dios que usted nunca se envolvió en eso. Pero eso no te hace a ti mejor que el que estuvo allí. Porque el que Dios sacó de allí, ahora le da gloria a Dios porque lo sacó de allí. ¿Por qué reconoce que no fue él? Porque estaba bien envuelto. Hijo de ira. Pero continúa el apóstol. Dice, pero Dios. Eso éramos todos. Allí estábamos envueltos. Allí nos desenvolvíamos. En eso disfrutábamos. Éramos como los cerdos en el lodo. Envuelto en todo eso. Pero Dios. Pero Dios. ¿Qué es qué? Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún, oiga amado, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina el apóstol en esa párrafa diciendo, ¿por qué? Por gracia. Soy salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No, porque es que yo. Por gracia. Porque Dios tuvo en nosotros misericordia. Y en su gracia, hoy somos salvos. ¿O usted se cree que si Dios no hubiera metido su mano, usted hubiera salido donde estaba? No, porque fue que yo vi mi condición y dije, me salgo de aquí. Ay, mamacita. ¿Cuántos han hecho lo mismo? ¿Y dónde caen otra vez? En el mismo lugar. Pero Dios es rico en misericordia. No es porque lo mereciéramos, sino porque Él tuvo misericordia. No es porque yo quisiera y yo me esforcé, sino porque Dios tuvo misericordia. Y nos mostró su gracia en Cristo Jesús. Y nos ha puesto ahora en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted cree que usted puede llegar allí por usted mismo? Nunca. Usted está en lugares celestiales en Cristo Jesús porque Dios lo hizo por nosotros. Y por eso estamos nosotros acá. Conocemos de Dios porque Él nos conoció primero. No, que yo estaba buscando a Dios. La palabra dice que no hay nadie que busque a Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha visto uno de estos criminales, bien criminales, que van a la corte y se aparece con el desodorante de regla. ¿Ustedes saben cuál es el desodorante de regla? Una Biblia bajo el brazo. Para que crean que le está tratando de mejorar. Y gloria a Dios si de verdad, de verdad Dios le ha convencido. Pero la gran mayoría van allí para mostrar que están. Y se ponen el desodorante enseguida. Y muchas veces no creemos nosotros que porque hagamos ciertas cosas, nos merecemos ciertos favores de Dios. Y yo quiero decirte que el favor de Dios viene por gracia. No por nada que tú hagas, ni por nada que tú pienses hacer. Tú no puedes hacer nada para impresionar a Dios. Dios conoce el final desde el principio y sabe absolutamente todo lo que nosotros vamos a hacer. ¡Todo! Pero Él ha decidido que nos va a salvar. Esa es decisión de Él. Es decisión de Él. No está en ninguno de nosotros creernos superiores a nadie y tampoco juzgar a los demás. Sin saber qué es lo que Dios va a hacer en esa vida. ¿Quién se hubiera creído que aquel ladrón que estaba al lado de Jesucristo en aquella cruz iba a ser el primer fruto del Evangelio? ¿Quién? A ver, ¿pensaría usted que el ladronazo que iba al lado de su casa que se la pasa cavando en todo el... va a ser el ministro suyo mañana? Ese no era ningún buen ladrón. Ese era un ladrón. Y estaba siendo crucificado por lo malo que era. Porque para llevar a un hombre a una cruz tenía que haber hecho algo. Porque la cruz lo usaban como una tortura y como un ejemplo para el resto del pueblo. Para que la gente no se atreviera a hacer lo que hizo este. Y por eso los ponían en un lugar donde todo el mundo lo viera. No lo crucificaban adentro de una cárcel, lo llevaban afuera. Allí en la montaña para que lo viera todo el mundo. Y ese que estaba sentado ahí, que estaba crucificado ahí al lado de Jesús no era un buen ladrón, era un ladronazo. como dice mi pastor Manolo. Pero en el plan de Dios escúcheme en el plan de Dios no en el de Él en el plan de Dios estaba que ese hombre iba a ser salvo ese día. En el plan de Dios estaba salvar ese hombre ese día. Y a pesar de que era el ladrón peor entre todos ese fue el que Dios escogió para salvar. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque yo soy buena gente? Mi hermano los pensamientos que le pasaban a uno antes ni yo mismo me los recomiendo. Una vez alguien me rompió el vidrio de un carro con un bate yo sé quién era y yo estaba así de hacerle uno al carro de él. Créame yo tenía la cabeza muy caliente yo acababa de salir de la milicia y yo podía hacerle mucho daño a ese carro pero la palabra de Dios surgió y me dijo cuidado no hice nada pero lo hablé yo le quería quemar al carro yo se lo quería quemar no lo hice no lo hice pero le pedí a Dios venganza sí y usted sabe que pasó tres días después ese carro estacionado en la calle se quemó enterito quizás usted dirá wow mira habló cuidado porque después que sucedió eso me di cuenta que hay que tener cuidado con lo que uno habla cuidadito con lo que usted desea cuidadito con lo que usted se expresa porque yo hablé la palabra y dije tu palabra dice mi es la venganza básicamente le pedí a Dios que se vengara por mí o él lo hizo pero me dejó un pesar y aprendí de ese momento que lo que sale por tu boca tiene que tener cuidado con ello por lo mismo amado cuando tú hables de otra persona ten cuidado lo que dices ten mucho cuidado lo que hablas ten mucho cuidado como te expresas como hablas de los demás si tú ves a uno que está en pecado no te vayas por arregárselo a todo el mundo la palabra dice tú que eres de cierta estatura de cierta edad levántalo levántalo no comience a decirle a todo el mundo ay yo vi a fulanito allí mira ese estaba cuidado porque por la misericordia de Dios no eres tú que estás ahí es porque Dios es rico en misericordia que nosotros estamos acá el domingo pasado llegó a nuestra congregación en New Jersey aquí por la tarde dos familias esas que vinieron de la frontera reciente los trajeron acá los llevaron en autobús y sus pastores de su nación les recomendaron que vinieran aquí dos familias vinieron el domingo por la tarde vinieron los esposos con sus hijos entonces decidieron quedarse en el cuartito comenzó el servicio y yo estoy parado acá y el Espíritu me dice ve y habla con ellos y dile que no se vayan a sentir excluidos porque yo sé y usted sabe que esa persona ha sido víctima de muchas malas lenguas se dice de todo acerca de ellos por las noticias y por todas partes y peor es cuando nosotros mismos inmigrantes que venimos aquí buscando lo mismo que ellos están buscando abrimos la boca y decimos cosas que no debemos decir nunca y yo fui allá les de mis amados yo no quiero que ustedes se sientan nosotros los metimos aquí y los estamos metiendo en el cuartito allí para aislarlos no, 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 no usted tiene la libertad de salir de ahí y venir y sentarse entre nosotros y ellos me dijeron no, estamos aquí por los niños que son inquietos le estoy diciendo esto porque el Espíritu me dijo ve y dices porque estoy seguro que muchas personas han abierto la boca y los han herido y así también nosotros muchas veces nos olvidamos que nosotros también somos inmigrantes que llegamos aquí con la misma ansia y con la misma ganas que ellos llegaron todos venimos aquí buscando algo que no teníamos donde estábamos y de repente como ya estamos bien sitiados nos creemos que somos superiores a los que vienen detrás cuidado yo llegué aquí con una maleta de ropa vieja a quedarme 5 años y van 40 y si algo he podido lograr aquí es porque Dios me ha abierto las puertas porque si no fuera así nada hubiera logrado el empleo que tengo me lo dio Dios me dio gracia en aquel lugar y he estado ahí 31 años y medio la casa que tengo me la dio Dios porque yo no tenía como comprar esa casa pero Dios Dios abrió las puertas y Dios suplió lo necesario y en los momentos que llegaron las amenazas de los bancos y las cartas sabiendo yo que Dios arregló las cosas y todo se resolvió pero todo vino de Dios no de mi era imposible para mi con el crédito en el piso sin un centavo en el banco una niña recién nacida bueno tiene 4 años y mi esposa embarazada sin tener como Dios dijo busque en casa y yo digo bueno Dios dijo vamos a buscar casa 6 meses después estamos mudados pero yo tengo que reconocer que eso lo hizo Dios que por mi yo nunca hubiera podido hacerlo todo, 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 todo todo, todo se lo debo a Dios la familia que tengo se la debo a Dios porque el Señor puso todas las cosas en su lugar la mujer que tengo vino directamente de Dios yo estaba enamorado en otro sitio fui a casarme con otra mujer si y Dios desbarató noviazgo y todo y vine ahí sin esposa y sin novia y al otro día conoció a mi esposa quien hizo todo eso yo, no yo fui a casarme Dios desbarató todo y me dijo no es esa no es esta y me la puso exactamente donde yo caminaba todos los días yo fui de vacaciones a casarme y cuando regresé habían cambiado todo en la empresa y ahora el departamento donde ella trabajaba lo pusieron frente a frente al pasillo que yo caminaba todos los días y como ella entraba temprano la única que estaba ahí todos los días era ella le hice un hoyo a la fombra caminando por ahí pero esa mujer me la dio Dios cumplimos 32 años hace una semana y todas las cosas han sido hechas por Dios como voy yo a creerme que yo soy superior no mi amado eso lo hizo Dios no yo era teniendo gran misericordia en nosotros yo me estaba recordando los años cuando comenzamos y le pregunté a mi esposa tú te acuerdas negra lo que nosotros teníamos cuando nos casamos nada nada no teníamos nada nos casamos con un colchón en el piso esa era la cama hoy día no sabemos que hacer con todos los disparates que hay en la casa es increíble como las cosas se multiplican parecen conejos pero todo eso viene de Dios usted cree que yo tenía la fuerza porque yo sé no Dios es el que abre las puertas Dios es el que da la gracia Dios es el que pone el sitio Dios es el que pone los jefes que te ven a ti con gracia y te empleen y a medida que tú vas avanzando Dios va poniendo en ti ciertas cosas que le son beneficiosas y ellos comienzan a promoverte pero todo eso lo hace Dios porque el día que uno de ellos venga con los cables cruzados fácilmente te dicen bye bye pero Dios te da gracia para mantenerte allí a mis jovencitos por favor déjense de estar brincando de trabajo en trabajo les recomiendo esto hagan un buen historial de trabajo porque ahora serán trabajitos pero el día que usted quiera un trabajo responsable ese historial es el que ellos van a mirar y si usted lo que dura es una semana cada dos meses allí un mes en el otro perdóname pero cuando quieran emplearte para algo responsable no te lo van a dar ¿por qué? porque tú nunca llegas establecete da buen testimonio de tu trabajo y así haces un historial más grande para después esto se lo doy de ñapa como dicen en mi país y la misericordia viene de Dios no de nosotros si algo hay en nosotros amados es porque vino de Dios lo que sea que usted pueda decir vino de Dios no vino de usted nada vino de usted es por eso que tenemos que reconocer que nosotros no somos superiores a nadie a nadie por más perdido que usted lo vea usted no sabe lo que Dios va a sacar de ese hay un personaje en la Biblia se llama Saulo de Tarso ¿usted lo conoce? usted ha oído de él ¿verdad que sí? y ha leído mucho de él Saulito de Tarso era un hombre de cierta posición entre los judíos pero cuando se trataba de la iglesia mis amados nadie quería pegarse al hombre porque sabían lo que era un enemigo acérrimo de la iglesia pero un día a ese hombre que iba respirando amenazas y muertes contra los cristianos allí se lo encontró Dios le salió al encuentro Dios lo tiró de su cabalgadura lo cegó y tuvieron que llevarlo de manos supongo a la ciudad y allí estuvo tres días esperando que Dios dijera y Dios va y busca un hermanito de por ahí y le dice mira yo quiero que tú vayas a tal casa a tal lugar porque allí hay un hombre llamado Saulo que te está esperando a señor ese 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 hombre todo lo que ha hecho contra no pero tú y el señor le dijo tranquilo tranquilo ve y haz lo que tienes que hacer y el hombre fue puso la mano se le cayeron esas camas de los ojos le dio el mensaje que Dios le mandó a dar y se fue de ahí en adelante Saulo de Tarso fue otro ahora llegó a ser una persona útil para Dios pero si nosotros tuviéramos que hablar acerca de Saulo de Tarso que hubiéramos dicho cual hubiera sido nuestra opinión como lo hubiésemos considerado especialmente los santísimos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo y ahora se enteran de que este hombre enemigo de los cristianos acabando con todos que ahora dice dice él dice él que es cristiano ahora yo pregunto si en la iglesia de hoy se apareciera un Saulo de Tarso ¿cómo sería recibido? hace unos años atrás cerca del del 9-11 del 2001 usted sabe después que sucedió lo de las torres y lo del pentagón y todas las cosas pues todo el mundo estaba como diríamos en Santo Domingo medio chivo y un día un domingo en la mañana entró un señor vestido de musulmán y fue y se sentó en el basement yo recuerdo la corredera recuerdo los mira, mira recuerdo todo eso y yo me puse a meditar y dije la verdad, la verdad que no estamos listos no estamos listos todo lo que faltó todo, lo único que faltó fue que ese hombre estuviera vestido como un musulmán y ya se descontroló todo porque ahora había que tener los ojos encima del hombre y yo te pregunto ¿no tenemos nosotros hermanos en esos países? ¿no tenemos nosotros hermanos en esas naciones que se visten así? mis amados si nosotros vamos allá ¿cómo nos tratarían? pero la palabra dice que un día se va a reunir de todo tribu de todo pueblo de toda lengua adorar al Señor y allí van a haber gente vestida como Dios las vista yo no sé si tendrán traje lo dudo pero todos vamos a tener una vestidura y es la dada por Él tenemos que tener cuidado como reaccionamos y como hablamos y como como miramos a los demás porque no se parecen a mí no es a usted que tiene que parecerse a quien tiene que parecerse es a Jesucristo la misma iglesia discutiendo porque si se viste asá que si se viste allá que si el pelo que si la joya que si la pintura que si ok todo lo otro y la sangre del cordero ¿dónde quedó? estamos metidos en discusiones y en disparates y echamos a un lado lo que Dios ha hecho recuerda mi hermano lo que tú eres hoy lo eres porque Dios lo hizo en ti y así como lo hizo contigo lo hace con los demás es por eso que tenemos que estar bien conscientes de que nosotros no nos elegimos a nosotros mismos a nosotros nos eligió Él y para que nos eligió por que nos eligió tú nunca lo has oído primera de Pedro capítulo 2 9 y 10 allí te dice el Señor para que fue que te eligió dice nosotros somos ahora que linaje escogido tú eres un linaje que Él escogió no es que tú tú eras un linaje no a ti te eligió Él un real sacerdocio Él te ha hecho a ti ahora sacerdote del Rey una nación santa un pueblo adquirido tú sabes lo que significa adquirir es pagar un buen precio un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz admirable tú no fuiste llamado a condenar a nadie tú no fuiste llamado a hablar de nadie tú no fuiste llamado a criticar a nadie tú fuiste llamado a contar las virtudes del que te llamó de tinieblas a luz admirable para eso tú estás no para creerte superior a nadie ni porque él hace ni porque el otro dijo tú estás para contar las virtudes del que te llamó de tinieblas a luz admirable para eso tú estás yo estudié en el cementerio digo en el seminario yo estoy preparado te pido perdón porque yo nunca fui a ninguno pero como ministro eso no me hace a mí menos que tú porque que califica y el que llama y el que justifica y el que libera y el que levanta se llama Dios David no era de ninguna descendencia real David no era ni el mejor preparado en su casa muestra mira como reaccionó Samuel cuando vio los hermanos delante de Jehová está surgido nada más de verlo porque eran gente guerreros soldados que podían por lo que uno ve servir como rey pero Dios no los escogió a ninguno escogió al que nadie creía que valía la pena y uno de ellos está aquí delante de ti hoy Dios escoge Dios escogió a David por eso cuando David canta dice Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza Él es tu gloria Él es quien te ha levantado Él es quien te ha acogido y te ha llamado para la gloria de su nombre versículo 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo escúcheme usted no era pueblo de Dios antes que dijo el apóstol Pablo que éramos nosotros lo mismo que los demás andando en todas las perdiciones igual que los demás eso éramos nosotros pero Él nos escogió Él nos compró Él pagó buen precio por nosotros y ahora cuando no éramos pueblo pero ahora sois pueblos de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia si algo hay en ti es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios una vez estuve hablando con uno de los los siervos de aquí de la casa y él me estaba hablando acerca de un problema que tuvo con uno de sus hijos y me decía que mi hijo me dijo que cuando yo era joven yo hacía esto yo hacía aquello yo estaba envuelto en todas estas cosas y yo no sé qué decirle porque es verdad y yo le dije mi hermano tu hijo sabe en lo que tú estabas envuelto verdad que sí él lo sabe si tú no puedes venir a decirle ahora no eso no es así él lo sabe que era verdad pero sabes qué ahora tú eres una nueva creación en Cristo Jesús nosotros somos nueva creación en Él de modo que el que está en Cristo es qué una nueva creación las cosas viejas que cosas pasaron y ahora son todas nuevas yo le dije a mi hermano dile a tu hijo desde que yo estoy en los caminos del Señor usted me ha visto hacer alguna de esas cosas tú me conoces a mí haciendo esas cosas después que Dios me llamó y cuando Él te diga no entonces dile porque yo que estoy en Cristo soy una nueva creación y todo lo que yo era antes ya eso pasó porque de aquí en adelante el que tú conoces es una nueva criatura mis amados Dios nos ha hecho a nosotros lo que somos hoy no porque nosotros éramos buenos sino porque Él decidió llamarnos ustedes no eligieron a Dios yo no elegí a Dios Dios me eligió a mí me sacó del lodo donde estaba del pozo de la desesperación de todo lo que yo estaba envuelto de todo lo que yo podía haber sido para hoy ponerme en su camino en su ministerio y mucho más todavía que yo no sé ni lo que yo hago aquí pero Él sí sabe administrarle a su pueblo eso para mí es demasiado grande nunca me olvido ni me olvidaré del día que el Señor me apartó como anciano de esta casa yo nunca me voy a olvidar de eso ya me acordé ya comienzan los ojos y desde ese día le estoy preguntando al Señor y se lo pregunto a cada rato ¿qué hago yo entre tanta gente santa? ¿qué hago yo entre tantos hombres? porque sabiendo yo lo que soy es como como decían de Saúl Saúl entre los profetas y es para mí algo muy muy alto un muy alto honor de poder ministrar al pueblo muy alto honor y últimamente le he estado pidiendo a Dios algo en mis oraciones que nunca lo había hecho de esa forma y le estoy rogando a Jehová que tú digas de mí como dijiste de tu hijo he aquí mi hijo amado en el cual tenga contentamiento perdón en ninguna forma quisiera yo compararme con Jesús pero yo quiero que Dios haga en mí una obra tal que lo que ustedes ven ahora desaparezca y solamente salve a Jesucristo en vez de mí porque yo antes no era pueblo pero ahora soy pueblo porque Él me hizo pueblo porque yo antes no era hijo pero ahora soy hijo por su voluntad porque yo antes estaba bien lejos pero ahora estoy sentado a la diestra en Cristo Jesús mis amados Él nos eligió Él nos eligió nosotros no nos elegimos a nosotros no hay nada en nosotros que podamos presentar como le decía antes pero hoy podemos presentar a Jesús en mi lugar es su obra en nosotros la que nos ha traído hasta aquí es su obra en nuestras vidas la que hoy podemos presentar es el hijo viviendo en nosotros lo que hoy nos ha dado vida cuando estábamos muertos Él nos dio vida cuando estábamos envueltos en todo aquello Él por su misericordia y por su gracia hoy nos ha hecho salvos por gracia somos salvos y esto es porque por la fe porque esto no es de nosotros esto es un don de Dios nosotros no somos mejores que nadie estamos aquí para compartir las nuevas de aquel que nos llamó de tinieblas a los admirables que Jehová nos dé ese sentir amados el sentir que estuvo en Cristo Jesús que nunca se sintió superior que de ser Dios se deshizo de su desde el reino y de todo lo dejó allá para hacerse un siervo yo nunca vi a Jesucristo discutiendo con nadie cuando le iban a confrontarlo con alguna pregunta le decía bueno yo te voy a hacer otra pregunta y ahí los mataba pero yo nunca lo vi diciéndole a ver a ver contésteme una sola vez lo dijo porque le fueron a confrontar acerca de Juan y le dijo bueno contésteme entonces ustedes lo que predicaba Juan era de Dios y de los hombres el bautismo de Juan contésteme le dijo y ahí ahí quedaron pero no era su espíritu el sentirse superior podía hacerlo pero nunca lo hizo porque su misión era de ser un siervo y se comportó como siervo y como se comportó como siervo ahora es elevado a lo más sumo identifícate con los demás mi amado identifícate con los otros nunca te creas que tú eres superior si no fuera por la gracia de Dios tú estuvieras envuelto en el mismo lodo que ellos están metidos glorifica a Dios por la vida que te ha dado glorifica a Jehová porque te salvó dale gloria dale honra a Jesucristo porque su sacrificio hoy ha dado valor a nuestras vidas y por eso somos salvos voy a terminar diciéndote lo siguiente el mensaje de este muchacho despertó en mí es reconocer que por más que yo haga nunca podré pagar a Dios lo que Él ha hecho por mí por más que yo haga por más que predique por más que enseñe por más que pastoree nunca podré pagar a Dios lo que Él ha hecho por mí porque Él llamó pastores para que me pastorearan Él llamó siervos para que me guiaran Él me puso donde estoy hoy día cuando yo jamás pensé estar acá la gloria de todo lo que hay en nosotros lo que usted haga lo que no haga lo que pueda hacer lo que dejó de hacer toda la gloria por todo ello le pertenece a Dios no hay nada en ti que tú puedas presentar y decir aquí está lo mío lo único que debe verse en nosotros es Jesucristo reinar pensaba mucho acerca de las discusiones que hay en las iglesias por cosas sin sentido creo yo se pone a discutir que si esto que si aquello que si nosotros así nosotros asá y a veces hasta discutimos acerca de los dones que Dios da no porque tú no haces así tú no haces asá tú no te viste así tú no haces lo otro yo quiero una sola cosa en mi vida y es que se vea Dios reinando que se vea el Espíritu Santo reinando y que en lugar de todo don se vea en mi vida el fruto del Espíritu que en mi vida represente solamente a Dios y que Dios sea siempre glorificado en todo lo que nosotros hagamos sea la gloria de Dios contigo mi amado sea el Señor declarándote a ti lo que lo que Él quiere que tú hagas como te comportes con los demás y que recuerdes tú no elegiste a Dios Dios te eligió a ti te bendigo Señor porque eres bueno porque para siempre es tu misericordia y tu bondad Señor Eterno para con este siervo ha sido incalculable ¿cómo podría yo contar todo lo que has hecho? ¿cómo podría yo darle valor a la forma como me has tratado? si cuando merecía que me echaras a un lado fue cuando con más amor te portaste cuando merecía ser rechazado Dios tú me has escogido y cuando yo no debería ni de estar cerca de este lugar me has puesto en lugares deleitosos te bendigo y te exalto porque toda mi vida depende de ti toda gloria toda honra toda exaltación oh Dios sea dada a tu bendito nombre danos tu sentir ayúdanos a sentir por los demás oh Dios ayúdanos a no mirar a nadie por encima del hombro ayúdanos a nunca pensar que somos superiores a los otros no importa lo que nosotros hagamos o que tengamos porque el único grande eres tú y te hiciste siervo para venir a rescatarnos glorifique en nosotros tu bendito nombre sigue hablándonos oh Dios en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a la próxima